Pues si a primera vez que inaugurarla debe ser un privilegio para México, sin duda que hubiera tenido sentencias a sentir algo de interés entre los aficionados, estamos ya a la misión que inicie y desde luego de los jugadores, espero porque ya hay una sensación de interés. Pero complicado el grupo, me parece que el más accesible en este momento puede ser Uruguay. Sudáfrica por ser local, sabemos que siempre tiene por obligación en la economía pues avanzar, darle un poco más de sabor al torneo. No me imagino Sudáfrica no calificando por interés, se puede perder la misión en este país y a Francia pues históricamente complicado, México pocas veces le ha ganado en torneos oficiales. Yo creo que estos dos rivales son los más fuertes que le colgaron a México. Así que esperamos que, primera vez que Francia pues ya quizá lo más peligroso sin Ciudad, que era una referencia, afortunada de que no está. Y ojalá que Thierry pues no hagan de la suya, se le pongan algún chino en la mano, ahorrar el partido con la México, porque yo creo que es donde más yo puedo hacer. Sufía de jugadores interesados en Francia, pero hay que confiar en la preparación y en esto parece muy bueno. Abuelo Cruz, ¿crees que la FIFA, que suele ser muy detallista y este tipo de asuntos, le haga una marcación personal a Francia, ¿crees que le haga pagar la manera que llegó al oficial? No creo, ¿no? Yo creo que ha sido un grupo aparentemente cómodo, pero confiero que al empezar un mundial, los que hemos jugado al fútbol...